Música Quisiera ser aretito para estarte acariciando Música Sabes si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Música Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Música Hacer que caigo y no caigo y más abajo resalarme Música Quisiera ser aretito Música Y rozarme en tus cachetes Música Para saber si no tienes hora y otro pretendiente Música De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Música Música En las noches cuando duermas pasarme pa'l otro lado Música Música Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Música 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 Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Música Música Y rozarme en tus cachetes Música Música Para saber si no tienes hora y otro pretendiente Música Música Demostro su valentía Música Lo envidiaban los delgados Música Su nombre fue Juan García Música De guerrero originario Música 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 En el amate amarillo se celebró un casamiento Música Música Nadie se lo imaginaba ni le estaba el pensamiento Que para el siguiente día Que para el siguiente día Juan García ya fuera muerto Música Música Poco antes de la tragedia Luis Delgado hizo un desarme Música Música Desarmó a Reinaldo Brito Y también a Juan Basave Y a Mancio no le combinó Aquel hecho tan cobarde Música Amancio muy enojado Dijo ha llegado la hora Música Se le acercó a Luis Delgado Le descargó su pistola Todos sacaron sus armas Haciendo grande la bola Música Sea Finn Sánchez dispara Contra Patricio Delgado Música Patricio le contestaba Aunque ya estaba tirado De ahí mató a Juan García Cayéndole por un lado Música Del cerro grande bajaron Por tres heridos y un muerto Música Cuando a su casa llegaron Cuando a su casa llegaron Se escuchaban los lamentos Aunque eran muy afamados Amancio los puso quietos Música Rancho el amante amarillo Como todos lo sabrán Música Fue cuna Fue cuna de hombres valientes Como lo fue el febo y Juan Rubén y Flavio y Raúl Amancio y Manuel Beltrán Música Voy a dar la despedida La historia se ha terminado Que le escribe a Juan García Que le escribe a Juan García Un guerrerense afamado En la mansión del olvido Que Dios lo haya perdonado Música Lágrimas, lágrimas Muchas lágrimas Son las que lloro yo Música Por esa linda chiquilla Que tanto la quería yo De lo que le prometía Hasta las gracias me dio Música Son las tres de la mañana Son las tres de la mañana Las cuatro, cinco y las seis Música Y yo borracho perdido Sin dormir y sin comer Deseándome hasta la muerte Por esa ingrata mujer Música Que tristeza me acompaña Al saber que te perdí Música Hasta te ofendo si te hablo No quieres saber de mi Pensar en ti es en vano Y más me acuerdo de ti Música 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 El corazón se me parte La aurora resplandeció Música Las aves del cielo canta La luna ya se metió La estrella que me alumbraba En ti nieblas me dejó Música Que tristeza me acompaña Al saber que te extraña Al saber que te perdí Música Hasta te ofendo si te hablo No quieres saber de mi Pensar en ti es en vano Música 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 Me la rifé cuatro meses De la semilla la bola Música 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 Estaba bien agitado Tanto trabajo pa' nadar Música Y que se me ocurre un plan Tenía que tomar de bolada Vamos a rayar de noche Música 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 Le puse doble en la vaca A todos los radiadores Música Tiene que chorrear a gusto Así le dije a los planes No tenga miedo Pampita Dándole a todos los pelones Música Pongan caras en la frente De sal de la tacería Música Cada uno cuero deseado Quien sabe a que hora seria El chiste es que la mañana De los gachos caía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Música Para pagarle los piones Lo primero en lo primero Y ya después no es tan calma Y a comprarme un carajo nuevo Música Así logré cosechar Y el gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que reparar Música 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 Mucho tiempo la busque Ay Dios cuanto sufre mi alma Música Andando por la pradera Me encontre una primavera Música Me dijo que mi calandria Era vil y traicionera Era vil y traicionera Música Música Andando por fin llegue Música A donde ella se encontraba Música Entonces le pregunté Que si todavía me amaba Música 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 No me pudo contestar En ese mismo momento Música Lo que hizo empezó a llorar A darme sus sentimientos Música Lo que tu sientes Yo siento no llores Calandria o Juana Música Pero lo que yo mas siento Si te vas Calandria ingrata Música Oirás cantos de otras aves Además otras tonadas Música Música Oirás cantar pajarillos Pero no el que te cantaba Música Estas frases que te canto Música Que te sirvan de recuerdo Música Que cuando estuve a tu lado Yo te canté con esmero Música 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 En un edén lucido Floreciente a rolluelos Fue mi primer consuelo Fue mi primer consuelo De una mujer purísima Música Música Allá donde fui invertido Cantando los jilqueros Volando muy contentos Adornando una cintida Música Una niña preciosa Como la luz del día Música Música Su grande simpatía Me robó el corazón Música Era como una diosa Encantada María Por su bella sonrisa De gran plácido amor Música Nacida del sistema Y un escrito formado Pues fui relacionando Los versos a mi amor Música Pasando por secreto Sus razones Cuidando Allá en el mismo acto De un corazón Más gran y amor Música Desde esas ocasiones Quedó mi imagen pura Música Como un niño en la cuna Reposando feliz Música Tramando mi sentido Tramando mi fortuna Y como cual Ninguna de mi Me echó al morir Música Música Unas noches oscuras El negro torbellino Estorban mi camino Cuando te vengo a ver Música Me dijo la hermosura Hay amor consentido Mucho es lo que has sufrido Tus penas salvaré Música Con su boquita tierna Me dijo el alma mía Música Encanto de mi vida Tuyo es mi corazón Música Sabrás que soy tu dueña Hasta la tumba fría Se acaba esa hidalguía Que juramos los dos Música 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 Está de parar Música Donde lejos Quis cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita Al salir Siete lugar Música Las puertas ya se cerraron Tanta largo el reventón Música Conozco muy bien su maña Música Y esta vez ya se pegó Música Música Ya te dice esa lucita El señal Que amaneció Música 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 Está bien acompañado por la reina Eusel Dale más a Carlos Oesta, hoy mejor va a aparecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya las mejores para mi amigo Que me vino a publicitar Y si acaso no le gusta, traiganle una sin usar No hablaremos de negocio, aunque todo marche bien Que me traigan más tranquila a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de ruina, no termine con placer Se emociona el cocorrido, y con este mucho más Cada vez se termina, que se canta de escuchar Lo repite, lo repite, lo repite Porque está La carta te mandé Donde dice que te quiero y que por siempre te amaré El amor más grande que yo tengo eres tú Mi amiga y mi compice por siempre serás tú Como una chispa divina, tú entraste en mi corazón Desde el primer día que tú llegaste, mi vida cambió Aunque te vayas Aunque te vayas muy lejos, nunca te voy a olvidar Quiero que te vayas muy lejos Quiero que sepas Que te vayas mi amor Que tú vives en mi mente y dentro de mi corazón El amor más grande que yo tengo eres tú Mi amiga y mi amor Mi amiga y mi compice por siempre serás tú Mi amiga y mi compice por siempre serás tú Música Desde el primer día que tú llegaste, mi vida cambió Música Aunque te vayas muy lejos, nunca te voy a olvidar Música Quiero que sepas mi niña Que en mi mente siempre vivirás Música Si algún día te vas lejos Quiero que sepas Mi amor Música Que tú vives en mi mente y dentro de mi corazón Música 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 Música